Imagina estar frente al hombre que pudo cambiar el destino de la humanidad con una sola decisión, y eligió lavarse las manos. ¿Quién era Poncio Pilato realmente? ¿Un simple gobernador atrapado por las circunstancias o un cómplice en uno de los eventos más trascendentales de la historia? Hoy vamos a adentrarnos en la carta que escribió después de la crucifixión de Jesús. Una carta que pudo haber revelado sus verdaderos pensamientos, sus dudas, y su arrepentimiento. Pero, ¿qué fue de Pilato después de todo esto? Quédate hasta el final para descubrir cómo esta decisión cambió no sólo la vida de Jesús, sino la suya también. Si ya estás intrigado, asegúrate de suscribirte y comparte este vídeo con quienes buscan respuestas sobre este misterioso personaje. En el vasto escenario del imperio romano, Poncio Pilato emergió como un personaje central en uno de los momentos más significativos de la historia. Gobernador de Judea bajo el emperador Tiberio, Pilato se enfrentó a una región marcada por tensiones religiosas y políticas. Judea no era una provincia fácil de administrar. Estaba habitada por un pueblo profundamente devoto a sus creencias, con una historia rica en profetas y leyes religiosas que contrastaban con el poder imperial de Roma. Los judíos no aceptaban fácilmente el dominio extranjero, lo que creaba un ambiente de constante fricción y desafío a la autoridad romana. Pilato fue designado como prefecto para mantener el orden, garantizar el flujo de impuestos y, sobre todo, sofocar cualquier intento de rebelión. El reto de su administración no sólo recaía en la gestión militar, sino también en la diplomacia con los líderes religiosos judíos. El Sanedrín, el Consejo Supremo de los Judíos, ejercía una influencia considerable sobre el pueblo, y su relación con Pilato fue tensa desde el principio. El Sanedrín no dudaba en desafiar al gobernador cuando sentían que sus tradiciones estaban en peligro, mientras Pilato, orgulloso y firme, no toleraba fácilmente los desafíos a su autoridad. Las tensiones se intensificaron cuando surgió la figura de Jesús de Nazaret. Aunque Pilato no lo veía inicialmente como una amenaza, los líderes religiosos sí lo consideraban un peligro inminente. La popularidad de Jesús entre el pueblo, sus enseñanzas radicales y su creciente número de seguidores hicieron que el Sanedrín viera en él una figura que podría desestabilizar la frágil paz que mantenían con Roma. Esta percepción obligó a Pilato a involucrarse en los eventos que finalmente conducirían a la crucifixión. El nombre de Poncio Pilato se ha asociado inevitablemente con el juicio de Jesús. En medio de esas tensiones, se dice que Pilato decidió escribir una carta al emperador Tiberio, un informe oficial que detallaba los acontecimientos que lo llevaron a tomar una de las decisiones más trascendentales de su vida, autorizar la crucifixión de Jesús. Esta carta, aunque envuelta en misterio, habría sido una manera de justificar sus acciones ante Roma y explicar el contexto complejo que lo rodeaba. ¿Qué contenía realmente esta carta? ¿Fue Pilato simplemente una marioneta de las circunstancias o un actor clave en el destino de Jesús? Antes de entrar en el juicio y la crucifixión, es crucial entender. ¿Fue Pilato víctima de las circunstancias políticas o tenía un propósito claro detrás de sus decisiones? ¿Qué piensas? Deja tu opinión en los comentarios. La vida pública de Jesús fue una etapa llena de milagros, parábolas y enseñanzas que capturaron la atención del pueblo judío. Proveniente de una humilde familia en Nazaret, Jesús comenzó a predicar un mensaje que resonaba profundamente entre los oprimidos y marginados de Judea. No sólo hablaba de amor, compasión y perdón, sino que también demostraba su poder a través de actos milagrosos. Curaba a los enfermos, devolvía la vista a los ciegos y resucitaba a los muertos, lo que le confería una autoridad divina ante los ojos de sus seguidores. Entre sus enseñanzas más memorables se encuentran las parábolas, historias sencillas cargadas de sabiduría. A través de ellas, Jesús presentaba las verdades del reino de Dios de una manera que podía ser entendida por todos, desde los más pobres hasta los más eruditos. La parábola del buen samaritano, la del hijo pródigo, y muchas otras, revelaban los principios de misericordia, justicia y redención que Jesús predicaba. Su mensaje era diferente a todo lo que el pueblo había escuchado antes, y por ello, su popularidad creció rápidamente. Sin embargo, mientras la gente común lo veía como un profeta o incluso como el Mesías esperado, las autoridades romanas y los líderes judíos tenían una visión diferente. Para Poncio Pilato y el imperio romano, Jesús no representaba una amenaza inicial. A sus ojos, era un predicador religioso más, sin ambiciones políticas que pudieran desafiar el control de Roma. Pilato, en su calidad de gobernador, estaba más preocupado por los grupos radicales y los movimientos nacionalistas que deseaban expulsar a los romanos. Los seguidores de Jesús parecían pacíficos, y su mensaje no sugería ninguna sublevación violenta contra Roma. Para Pilato, Jesús era insignificante desde una perspectiva política. Pero para el Sanedrín, Jesús era otra historia. Los líderes religiosos veían en él una amenaza a su autoridad espiritual. Su enseñanza del reino de Dios, su crítica a la hipocresía de los fariseos y su popularidad creciente representaban un desafío directo al control que ejercían sobre el pueblo. Además, su proclamación como hijo de Dios rozaba lo blasfemo según las leyes judías. El Sanedrín se sentía cada vez más acorralado por la influencia de Jesús, temiendo que su mensaje pudiera desestabilizar el delicado equilibrio entre el control religioso y el dominio romano. Con el paso del tiempo, el movimiento de Jesús comenzó a atraer más atención. Sus seguidores no sólo eran locales, sino que venían de todas partes de Judea e incluso más allá. Multitudes lo seguían, buscando curación, consejo o simplemente para escuchar sus palabras. Este aumento en la influencia de Jesús empezó a preocupar a las autoridades. Aunque Jesús no predicaba la rebelión, su capacidad para atraer a las masas y movilizarlas hizo que tanto los romanos como el Sanedrín comenzaran a verlo como un posible catalizador de disturbios sociales. Este fue el escenario que preparó el terreno para la confrontación final entre Jesús, el Sanedrín y el imperio romano. La tensión entre su mensaje de amor y las realidades políticas y religiosas de su tiempo creció, haciendo inevitable su enfrentamiento con las autoridades. El juicio de Jesús ante el Sanedrín fue un evento cargado de tensiones y manipulación política. El Sanedrín, el consejo religioso más alto del pueblo judío, no tardó en buscar su condena cuando vieron que la influencia de Jesús estaba socavando su autoridad. Las acusaciones principales que levantaron contra él eran graves. Blasfemia, por proclamarse hijo de Dios, y traición, por asumir el papel del Mesías, un título que en esos tiempos también implicaba una figura con connotaciones políticas de liberación. Para los líderes del Sanedrín, Jesús no sólo representaba una amenaza espiritual, sino también un desafío al status quo. Proclamarse Mesías era, en su entendimiento, un acto de desafío al poder religioso que ellos ejercían. Además, el concepto del Mesías tenía una dimensión peligrosa para Roma, ya que muchos lo asociaban con un libertador que liberaría a Israel de la ocupación extranjera. Aunque Jesús nunca promovió una rebelión política, el Sanedrín supo cómo utilizar esa percepción para llevar su caso a las autoridades romanas. El juicio en sí fue una farsa desde el principio. Se llevó a cabo durante la noche, algo inusual y prohibido por la ley judía, lo que ya indicaba que el consejo religioso estaba decidido a actuar rápidamente y fuera de la vista del pueblo. Los líderes del Sanedrín sabían que no podían condenar a Jesús a muerte por blasfemia sin el respaldo de las autoridades romanas. Roma controlaba el poder de aplicar la pena capital en Judea, por lo que debían persuadir a Poncio Pilato de que Jesús representaba una amenaza para el imperio. Aquí comenzó una compleja manipulación del sistema legal. Cuando Pilato fue informado del caso de Jesús, lo recibió con escepticismo. En un principio, el gobernador romano no vio en él una amenaza real. A Pilato le quedaba claro que los líderes religiosos tenían intereses personales en este caso y que sus motivos eran más de naturaleza política y espiritual que una verdadera amenaza al orden romano. Sin embargo, la insistencia del Sanedrín fue tan intensa que Pilato se vio obligado a actuar, aunque con dudas desde el principio. La primera vez que Pilato vio a Jesús, lo encontró muy diferente de lo que esperaba. No era un líder violento o un agitador. Jesús permaneció sereno, incluso bajo las acusaciones más severas. Pilato, acostumbrado a lidiar con criminales rebeldes, se enfrentó a un hombre cuya calma desconcertaba. No pudo evitar preguntarse por qué este hombre, que no mostraba ni odio ni miedo, generaba tanto temor en los líderes judíos. A medida que el juicio avanzaba, Pilato se vio atrapado en una situación incómoda. Los líderes religiosos sabían manipular las tensiones existentes entre Roma y el pueblo judío, insinuando que si no tomaba acción contra Jesús, podría ser visto como un gobernante que no controlaba a sus súbditos. La presión de mantener la paz en una provincia tan volátil como Judea obligó a Pilato a involucrarse más profundamente de lo que hubiera querido. A pesar de sus dudas, Pilato sabía que cualquier decisión mal manejada podría desencadenar disturbios o incluso una rebelión. Pero la pregunta que lo atormentaba era, ¿es este hombre realmente una amenaza para el imperio o simplemente el blanco de las envidias religiosas? La audiencia entre Poncio Pilato y Jesús es uno de los momentos más significativos de los evangelios, donde el destino del nazareno se debate no sólo en el ámbito terrenal, sino también en el espiritual. Pilato, un hombre de poder acostumbrado a lidiar con decisiones difíciles, se encuentra frente a alguien que desafía toda lógica. Jesús no es un prisionero común. Pilato lo percibe desde el primer momento de su encuentro. Durante el interrogatorio, Pilato intenta entender quién es realmente Jesús. ¿Es un rebelde? ¿Un falso profeta? ¿Un hombre trastornado por delirios de grandeza? Sin embargo, lo que recibe de Jesús no son respuestas claras en términos políticos o criminales. Cuando Pilato le pregunta si es el rey de los judíos, Jesús responde, tú lo dices. Esta respuesta, lejos de ser desafiante, parece sugerir una verdad más profunda, una que Pilato no alcanza a comprender plenamente. A medida que los diálogos avanzan, el tono cambia. Pilato, quien está acostumbrado a imponer su voluntad mediante el poder, se encuentra en un terreno desconocido. Jesús le habla de la verdad, algo intangible y ajeno a los juegos de poder y las intrigas políticas. En un momento crucial, Pilato le pregunta, ¿qué es la verdad? Como si buscara algo más allá de la lógica de Roma, más allá de su deber como gobernador. Pero Jesús guarda silencio. Este silencio no es una falta de respuesta, sino un testimonio de que la verdad que Jesús representa no puede ser definida o controlada por los límites del poder humano. Mientras Pilato intenta comprender a Jesús, las presiones externas crecen. Los líderes religiosos no ceden en su demanda de crucifixión. Aprovechan cada debilidad de Pilato, insinuando que si no actúa, su lealtad a Roma será cuestionada. La turba que se ha reunido fuera del palacio se vuelve cada vez más agitada, exigiendo la muerte de Jesús. Para ellos, la presencia de un posible Mesías que desafíe el orden religioso establecido es inaceptable. Pilato se encuentra en una encrucijada. Si decide liberar a Jesús, corre el riesgo de incitar a una revuelta, algo que Roma no toleraría en una provincia tan problemática como Judea. Si accede a la crucifixión, estará condenando a un hombre que, en el fondo, cree que es inocente. Pilato es consciente de que está siendo utilizado por los líderes religiosos, pero las amenazas de inestabilidad política son demasiado reales para ignorarlas. En su interior, Pilato lidia con un profundo dilema moral. Como gobernador, su deber es mantener la paz y proteger los intereses de Roma. Pero como hombre, enfrenta la duda sobre condenar a un hombre que no parece culpable. Pilato no siente odio hacia Jesús, pero la presión política lo arrastra hacia una decisión que sabe que podría estar equivocada. El juicio de Pilato es más que una simple decisión judicial. Es una batalla interna entre la conveniencia política y su conciencia. A medida que la audiencia llega a su clímax, Pilato no sólo se enfrenta a la turba, sino también a sí mismo. Sabe que cualquier decisión que tome marcará su vida y su legado. Al final, la duda lo consume. ¿Es posible que esté a punto de condenar al hombre equivocado? ¿Qué harías tú en su lugar si tuvieras que elegir entre el deber y tu conciencia? Deja tus pensamientos en los comentarios y comparte tu opinión. Mientras Poncio Pilato luchaba con la decisión que tenía ante sí, un mensaje inesperado llegó a sus manos. Enviado por alguien cuya voz tenía más peso en su vida de lo que muchos sabían. Su esposa, Claudia Prócula. La mujer, quien hasta entonces había permanecido al margen de los asuntos políticos y judiciales de su marido, decidió intervenir de manera desesperada. En la mañana del juicio, había tenido un sueño perturbador. Una visión tan vívida y angustiante que sintió la necesidad de advertir a Pilato de inmediato. Su carta era clara y directa. No te metas en el asunto de ese hombre justo, porque he sufrido mucho hoy en sueños por causa de él. Claudia era conocida por su intuición y sabiduría, cualidades que Pilato respetaba profundamente. A lo largo de su matrimonio, ella había sido una consejera discreta pero influyente, especialmente en los momentos en los que las decisiones de Pilato involucraban dilemas morales. A pesar de la distancia entre las esferas de poder, Claudia era una observadora perspicaz del mundo en el que se movía su marido, y su advertencia no debía tomarse a la ligera. El sueño que había tenido la noche anterior la dejó intranquila, un sueño que no se sentía como una simple fantasía nocturna, sino como una advertencia divina. En él, veía a Jesús siendo juzgado injustamente y una serie de desastres cayeron sobre aquellos que participaron en su condena. El sufrimiento que sintió fue tan real que la obligó a actuar. Pilato, leyendo la carta, percibió la urgencia y el temor en las palabras de su esposa, lo que agravó aún más el conflicto que ya llevaba en su corazón. La intervención de Claudia añadió una nueva capa de complejidad a la ya tensa situación que enfrentaba Pilato. Si bien estaba acostumbrado a las presiones políticas y a lidiar con los líderes religiosos del Sanedrín, la advertencia de su esposa era algo que no podía ignorar fácilmente. Pilato sabía que Claudia no era una mujer propensa a las emociones sin fundamento, y si ella se sentía tan afectada por el destino de Jesús, entonces debía haber algo más profundo en juego. El gobernador comenzó a reconsiderar sus acciones. Aunque ya había sentido dudas sobre la culpabilidad de Jesús, la advertencia de su esposa lo empujaba a buscar una salida que no involucrara una sentencia de muerte. Claudia había sido su roca en momentos difíciles, y su influencia sobre Pilato, aunque invisible para el público, era significativa. Ella no estaba ligada a las intrigas políticas de Judea ni a las ambiciones religiosas del Sanedrín, lo que le permitía ver las cosas con una claridad que Pilato, sumido en las tensiones del poder, no siempre podía alcanzar. A medida que Pilato reflexionaba sobre la carta, comenzó a imaginar las posibles repercusiones de su decisión. Si liberaba a Jesús, podría evitar el mal que su esposa temía, pero también arriesgaba una revuelta entre los líderes religiosos y la multitud que clamaba por la crucifixión. Si cedía a las presiones políticas, estaría ignorando no sólo su propia conciencia, sino también el consejo de la persona en quien más confiaba. La tensión interna de Pilato crecía a cada momento, intensificada por las palabras de Claudia. ¿Qué podría significar este sueño? ¿Era acaso una advertencia divina, un presagio de consecuencias futuras que él no podía prever? La figura de Jesús se volvía cada vez más misteriosa e imponente en la mente de Pilato. Lo que parecía un simple juicio se estaba transformando en una batalla espiritual en la que el destino de más de una persona estaba en juego. Mientras Pilato contemplaba sus opciones, las palabras de su esposa resonaban en su mente, no te metas en el asunto de ese hombre justo. La advertencia era clara, pero las fuerzas que lo empujaban hacia la crucifixión de Jesús eran poderosas. Pilato debía tomar una decisión, una que no sólo afectaría su legado como gobernador, sino también su vida personal y espiritual. En medio del bullicio de la multitud reunida frente al palacio de Pilato, se tomaría una de las decisiones más trascendentales de la historia. Era costumbre durante la Pascua judía que el gobernador liberara a un prisionero como gesto de clemencia hacia el pueblo. Pilato, al ver la creciente presión de los líderes religiosos y la multitud para condenar a Jesús, decidió utilizar esta tradición en un intento por evitar lo que veía como una injusticia. Presentó a la turba dos opciones, liberar a Jesús, el predicador pacífico, o a Barrabás, un notorio criminal y rebelde. Barrabás era conocido por sus crímenes, no sólo como un ladrón, sino también como un insurgente que había intentado provocar un levantamiento contra el imperio romano. En condiciones normales, elegir a un hombre como Barrabás parecía impensable. Sin embargo, la influencia de los líderes religiosos ya había contaminado el juicio del pueblo. La multitud, incitada por los sacerdotes, comenzó a gritar a favor de la liberación de Barrabás, clamando al unísono su nombre. Pilato, desconcertado por esta elección, miraba con incredulidad como el pueblo pedía que Jesús fuera crucificado en lugar del verdadero criminal. Este momento fue clave no sólo en términos políticos, sino también en un sentido profundamente espiritual. La decisión de liberar a Barrabás en lugar de Jesús tenía un simbolismo poderoso. Barrabás representaba al hombre culpable, un delincuente que merecía la condena según las leyes terrenales. Jesús, por otro lado, era inocente, un hombre que había predicado el amor y la paz, pero que ahora cargaba con el odio y el miedo del pueblo. El intercambio de destinos entre Jesús y Barrabás simbolizaba el acto último de redención, donde el inocente tomaría el lugar del culpable, un preludio del sacrificio que estaba por venir en la cruz. Pilato se encontraba ahora en una posición que nunca había imaginado. Había ofrecido una salida razonable al pueblo, pero su propuesta fue rechazada. Enfrentado a una turba enfurecida que exigía la crucifixión de Jesús, Pilato se dio cuenta de que había perdido el control. Aunque sabía que Jesús no era culpable de los cargos que se le imputaban, decidió ceder ante la presión política y social. Lo que Pilato temía más que cualquier cosa era una revuelta en Judea, y el clamor del pueblo, impulsado por los líderes religiosos, amenazaba con escalar si no se cumplían sus demandas. En un gesto simbólico, Pilato pidió agua, y ante la multitud, se lavó las manos, declarando, inocente soy de la sangre de este justo. Este acto era más que una simple demostración física, era un intento de distanciarse moralmente de la decisión que estaba a punto de tomar. Lavarse las manos frente al pueblo era su forma de decir que no quería cargar con la culpa de lo que consideraba una injusticia, pero al hacerlo, también sellaba el destino de Jesús. El gesto de lavarse las manos fue visto de diferentes maneras por aquellos que lo presenciaron. Para la multitud, ya enfurecida, fue una señal de que Pilato había capitulado ante sus exigencias. Para los líderes religiosos, fue una victoria política, una muestra de que habían logrado doblegar al representante de Roma. Sin embargo, el significado más profundo residía en la incapacidad de Pilato de asumir la responsabilidad final de sus acciones. Aunque intentó despojarse de la culpa, la historia lo recordaría como el hombre que, a pesar de sus dudas, condenó a Jesús a la crucifixión. La liberación de Barrabás y el lavado de manos de Pilato continúan siendo interpretados como símbolos de la lucha entre la justicia y la conveniencia, entre el poder y la responsabilidad. Pilato cedió ante las presiones del momento, pero en el proceso, se convirtió en una figura clave en uno de los eventos más importantes de la historia de la humanidad. La condena a muerte de Jesús fue un momento decisivo no sólo para la historia del cristianismo, sino también para Poncio Pilato, quien, después de varios intentos fallidos de evitar la responsabilidad de tomar esta decisión, finalmente cedió ante las presiones políticas y religiosas. Aunque sabía que Jesús no era culpable de los crímenes que se le imputaban, Pilato firmó la sentencia de crucifixión. Lo hizo con una mezcla de resignación y desesperación, sabiendo que su elección era más una respuesta a las amenazas de disturbios y la creciente influencia del Sanedrín que un acto de justicia. La sentencia fue clara, muerte por crucifixión. Este era el castigo reservado para los peores criminales, y especialmente, para aquellos que desafiaban el poder de Roma. Para Pilato, autorizar la crucifixión de Jesús no era sólo una decisión política, era una rendición ante las fuerzas que lo rodeaban. Redactó la orden y, como era costumbre, también escribió una inscripción que sería colocada en la cruz, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Este título, escrito en latín, griego y hebreo, causó malestar entre los líderes judíos, quienes querían que el letrero indicara que Jesús se había proclamado rey, no que lo fuera. Pero Pilato, quizá en un gesto de desafío final, se negó a cambiarlo. El camino hacia el Gólgota fue largo y doloroso. Jesús, debilitado por los azotes y la tortura, fue obligado a cargar su propia cruz. A lo largo de la ruta, conocida como la vía dolorosa, la multitud lo observaba. Algunos lloraban por él, reconociendo la injusticia de su castigo, mientras otros, incitados por los líderes religiosos, se burlaban de él y lo despreciaban. La procesión fue lenta, y en un momento, un hombre llamado Simón de Cirene fue obligado a cargar la cruz cuando Jesús ya no pudo continuar por la extenuación. En el Gólgota, el lugar de la calavera, Jesús fue crucificado junto a dos criminales. Los soldados romanos ejecutaron la sentencia con precisión y frialdad, cumpliendo su deber sin cuestionamientos. Mientras clavaban a Jesús en la cruz, la multitud observaba. Algunos de sus seguidores, incluida su madre María y otras mujeres, estaban a cierta distancia, llorando en silencio. La atmósfera estaba cargada de tensión y dolor. Pilato, por su parte, no estuvo presente en la crucifixión, pero seguía los eventos desde su residencia. Aunque había logrado mantener la paz por el momento, la sombra de la decisión que había tomado comenzaba a pesar sobre él. Pilato no era un hombre insensible. Como gobernante, había visto muchas condenas y ejecuciones, pero ninguna le había afectado como ésta. Algo en Jesús lo perturbaba profundamente. Su serenidad frente al juicio, su silencio ante las acusaciones, e incluso la advertencia de su esposa, Claudia, seguían resonando en su mente. El gobernador no podía evitar preguntarse si había cometido un error, si había condenado a un hombre justo. La crucifixión, aunque un castigo habitual en la Roma de su tiempo, dejó una marca en Pilato que nunca desaparecería. A nivel emocional, comenzó a sentir el peso de sus decisiones de una manera que antes no había experimentado. Pilato era un hombre pragmático, acostumbrado a tomar decisiones difíciles para mantener el orden. Pero en el caso de Jesús, sentía que había fallado en su deber como juez y como ser humano. A medida que las horas pasaban y el cielo se oscurecía inexplicablemente, Pilato se encontraba solo en sus pensamientos. Sabía que la crucifixión era solo el principio de algo mucho más grande. Aunque había tratado de distanciarse de los eventos al lavarse las manos, en lo más profundo, sabía que no podría escapar del impacto de lo que había hecho. Las miradas, las palabras, los gestos de ese día quedarían grabados en su memoria para siempre. Después de la crucifixión de Jesús, Poncio Pilato se encontró envuelto en un torbellino de emociones y reflexiones. Aunque públicamente había intentado distanciarse de la decisión mediante su gesto de lavarse las manos. En privado, las dudas y el peso de lo sucedido seguían atormentando su mente. Pilato no era un hombre que tomara decisiones a la ligera, y los eventos que habían conducido a la muerte de Jesús le dejaron una marca profunda. Sentado en su despacho, el gobernador sabía que debía informar al emperador Tiberio sobre los recientes acontecimientos. Roma esperaba un reporte detallado sobre cualquier disturbio o evento de relevancia en sus provincias, y la crucifixión de un hombre que algunos proclamaban como el Mesías ciertamente entraba en esa categoría. Pero redactar esa carta no era una tarea fácil. Pilato sentía la necesidad de explicar no sólo lo que había ocurrido, sino también las complejidades y presiones a las que se había visto sometido. El pergamino y la tinta estaban listos, y Pilato se dispusó a escribir. Respiró hondo antes de comenzar, como si buscara las palabras adecuadas para describir los eventos de manera precisa, y al mismo tiempo, proteger su reputación. Sabía que debía relatar la verdad, pero también sabía que su verdad estaba cargada de ambigüedad. A su excelencia, el emperador Tiberio, gobernador supremo del imperio romano, comenzó Pilato. En los primeros párrafos, describió la llegada de Jesús a Jerusalén, el impacto que había tenido entre el pueblo y las acusaciones que los líderes religiosos habían presentado en su contra. Explicó cómo el Sanedrín lo había acusado de blasfemia y de proclamarse rey, un cargo que, en Judea, tenía implicaciones tanto religiosas como políticas. Pilato escribió sobre su propio escepticismo. Explicó que, desde su perspectiva, Jesús no parecía ser una amenaza real para Roma. Este hombre no tenía ambiciones políticas, detalló. No buscaba el poder ni incitaba a la rebelión. Sus seguidores eran pacíficos y sus enseñanzas, aunque diferentes, no promovían la violencia contra el imperio. Sin embargo, Pilato también describió cómo los líderes religiosos lo habían presionado, insinuando que si no condenaba a Jesús, podrían acusarlo de deslealtad a Roma. La turba, escribió, clamaba por su muerte, incitada por los sacerdotes y fariseos. Se me presentó un dilema. Si liberaba a este hombre, podría enfrentar disturbios y una posible revuelta. Si lo condenaba, sabía mi corazón que estaría actuando en contra de la justicia. A lo largo de la carta, Pilato intentaba justificar sus acciones ante el emperador, describiendo cómo había tratado de liberar a Jesús mediante la tradición de la Pascua de liberar a un prisionero, pero cómo el pueblo eligió a Barrabás en su lugar. Explicó cómo, a pesar de su duda y su intento de evitar la ejecución, finalmente accedió a la voluntad del pueblo para mantener la paz. A medida que avanzaba en la redacción, la ambigüedad de Pilato se hacía evidente. En varios momentos, dejaba entrever su incertidumbre sobre la justicia de la crucifixión. Este hombre, escribió, no mostró miedo ante la muerte, ni odio hacia sus acusadores. Se mantuvo firme, incluso cuando lo condenamos. Me pregunto si acaso he sido testigo de algo más allá de mi entendimiento. Las palabras de Pilato revelaban una lucha interna. Mientras buscaba justificar su decisión ante el emperador, también reconocía que su conciencia no estaba en paz. La carta finalizaba con una reflexión personal. He hecho lo que creí necesario para preservar el orden en Judea, pero no puedo dejar de preguntarme si he condenado a un hombre justo. La historia juzgará mis acciones, pero yo sigo viviendo con las dudas. Al sellar la carta, Pilato se sintió abatido. Sabía que, aunque había cumplido con su deber político, las preguntas sobre la naturaleza de Jesús y la justicia de su crucifixión lo acompañarían por el resto de su vida. Pilato redactó esta carta con el objetivo de justificar sus acciones ante Roma. Pero ¿crees que, en el fondo, estaba buscando su propia absolución? ¿Será que Pilato jamás encontró paz con su decisión? Comparte tus ideas en los comentarios y ayúdanos a reflexionar sobre este dilema moral. La mañana en que llegaron los primeros rumores de la resurrección de Jesús, Poncio Pilato sintió que algo más allá de lo terrenal había comenzado a desarrollarse. Después de la crucifixión, había esperado que todo volviera a la normalidad. La paz romana mantenida, el Sanedrín en calma y el pueblo en su lugar. Sin embargo, los días siguientes no trajeron la tranquilidad que había anticipado. En cambio, los rumores se propagaban por Jerusalén como fuego en un campo seco. Al principio, Pilato desestimó las historias como meros cuentos populares, distorsionados por la desesperación de los seguidores de Jesús. No obstante, todo cambió cuando un grupo de soldados, visiblemente agitados, apareció ante él con un informe que lo dejó perplejo. La tumba donde Jesús había sido enterrado estaba vacía. Según su relato, la piedra que sellaba el sepulcro había sido removida, y el cuerpo no estaba allí. Los soldados no podían explicar lo sucedido con claridad. Algunos mencionaron que habían visto una luz intensa y que habían quedado inconscientes. Otros no tenían respuestas. Sin embargo, lo que resultaba innegable era que el cadáver de Jesús había desaparecido. Pilato, incrédulo ante lo que escuchaba, exigió más detalles. ¿Cómo era posible que, a pesar de la vigilancia romana sobre la tumba, alguien pudiera robar el cuerpo? Para los soldados, el miedo a ser castigados por su aparente incompetencia les hacía dudar entre contar la verdad o una versión más política de los hechos. Pilato, quien siempre había confiado en la disciplina militar de Roma, ahora veía como sus propios hombres no podían dar una respuesta coherente. Los rumores que circulaban en la ciudad eran aún más impactantes. Algunos decían que Jesús había resucitado de entre los muertos, tal como lo había predicho, y que se había aparecido a sus discípulos. Para Pilato, acostumbrado a las realidades políticas y militares, la idea de una resurrección parecía un delirio religioso. Pero, a medida que los informes y los testimonios aumentaban, una inquietud profunda comenzó a invadirlo. Pilato no era ajeno a los prodigios y las supersticiones. Como hombre del imperio romano, había oído relatos de dioses y héroes que desafiaban a la muerte, pero siempre había considerado esos relatos como mitos, alejados de su realidad. Sin embargo, este caso era diferente. Jesús no era una figura mítica de tiempos antiguos. Era un hombre que había estado frente a él, a quien había condenado a la crucifixión con sus propias manos. Y ahora, ese hombre supuestamente había regresado de entre los muertos. El impacto de esta noticia comenzó a resonar en la mente de Pilato. Si Jesús realmente había resucitado, ¿qué significaba eso para él? ¿Era posible que hubiera condenado a alguien más que un simple hombre? La incertidumbre y el miedo comenzaron a enraizarse en su espíritu. Pilato se preguntaba si su decisión de crucificar a Jesús podría tener implicaciones más allá de lo político. Si los rumores de la resurrección eran ciertos, entonces Jesús no sólo había desafiado su autoridad como gobernador, sino también las leyes naturales y divinas. La desaparición del cuerpo también tenía repercusiones para el orden público. Si los seguidores de Jesús empezaban a creer que su líder había vencido a la muerte, su influencia podría crecer de manera exponencial, amenazando la estabilidad que Pilato había tratado de mantener. Aunque intentaba racionalizar la situación, las implicaciones de estos eventos comenzaban a pesar sobre él. ¿Cómo podría gobernar una provincia donde la creencia en un Mesías resucitado inflamara los corazones del pueblo? A nivel personal, Pilato se veía cada vez más atrapado en un dilema espiritual. El pragmatismo romano le decía que los muertos no resucitan, pero la realidad de los informes y los testimonios era innegable. El nombre de Jesús, lejos de desaparecer tras su muerte, parecía adquirir un poder mayor, y eso inquietaba profundamente a Pilato. Sabía que no podía controlar lo que sucedería a partir de ese momento, y esa pérdida de control lo consumía. Pilato, quien siempre había sido un hombre calculador, comenzó a cuestionar no solo su decisión, sino también su comprensión del mundo. ¿Qué significaba realmente la resurrección de Jesús? ¿Podía haber subestimado el poder de aquel hombre al que había juzgado? Y más importante aún, ¿qué repercusiones tendría para su legado, para la historia, y para su propia alma? Después de los eventos que rodearon la crucifixión y los rumores de la resurrección de Jesús, Pilato decidió enviar su carta a Roma, describiendo en detalle los sucesos que habían sacudido a Judea. Sabía que el emperador Tiberio debía ser informado, no solo porque la crucifixión había sido una decisión controvertida, sino también porque las implicaciones de la desaparición del cuerpo de Jesús y los rumores de su resurrección podrían causar disturbios entre la población. La carta fue enviada con un mensajero de confianza, atravesando las provincias del imperio hasta llegar a Roma, donde las autoridades imperiales la recibirían. Pilato esperaba una respuesta, alguna guía de Tiberio que pudiera ayudarle a navegar la situación en Judea. Sin embargo, lo que recibió fue un profundo y prolongado silencio. Los días se convirtieron en semanas, y luego en meses, pero no llegó ninguna respuesta oficial de Roma. Era como si la carta nunca hubiera existido. Las autoridades imperiales, probablemente ocupadas con otros asuntos, no parecían prestar mucha atención a los eventos de una provincia lejana como Judea. Para Roma, Judea no era más que una pequeña fracción de su vasto imperio, y lo que allí sucedía rara vez captaba la atención del emperador a menos que hubiera una amenaza directa al control romano. Pilato, por su parte, comenzó a sentir una creciente ansiedad por la falta de respuesta. La carta que había escrito no era solo un informe formal, sino también una súplica velada para obtener una validación de su proceder o al menos una dirección sobre cómo manejar las consecuencias de los rumores sobre Jesús. Pero el silencio de Roma lo dejó solo, enfrentando las repercusiones de sus propias decisiones sin apoyo alguno. En ese vacío de comunicación, Pilato comenzó a preguntarse si el emperador Tiberio había leído su carta y simplemente decidió ignorarla. Quizás, para Tiberio, Jesús era un asunto menor, y la crucifixión de un predicador judío no merecía la intervención del gobernante más poderoso del mundo. Después de todo, los problemas religiosos y las pequeñas tensiones locales eran algo con lo que los gobernadores provinciales debían lidiar sin involucrar a Roma. Pero para Pilato, este silencio no era una simple indiferencia. Era una señal de que, en última instancia, estaba solo. La falta de respuesta de Roma planteaba un dilema para Pilato. Sin una directiva clara, ¿debía tomar alguna acción adicional para controlar los crecientes rumores sobre la resurrección de Jesús? ¿O debía simplemente dejar que las cosas siguieran su curso? Sabía que cualquier decisión que tomara tendría implicaciones para su futuro como gobernador y para la estabilidad de la provincia. Pero más allá de las preocupaciones políticas, el silencio de Roma lo hizo cuestionar su propio juicio. ¿Había actuado correctamente al condenar a Jesús? ¿Y si los rumores de su resurrección eran ciertos? El peso de estas preguntas comenzó a afectar su capacidad para gobernar con claridad. Sin la seguridad que una respuesta de Roma le hubiera dado, Pilato comenzó a enfrentar no solo las consecuencias políticas de sus decisiones, sino también una creciente duda personal. La figura de Jesús, lejos de desvanecerse tras su muerte, parecía crecer en poder y presencia en la región. Para Pilato, cada día que pasaba sin una respuesta de Roma lo sumía más en la incertidumbre. Había actuado para mantener la paz, pero ahora temía haber desencadenado algo mucho más grande que cualquier conflicto local. El silencio de Roma dejó a Pilato en un vacío de poder, donde ya no podía confiar en el respaldo imperial para guiar sus acciones. La soledad de su posición se hizo evidente, y con ello, el peso de sus decisiones se tornó más difícil de soportar. A medida que los rumores sobre Jesús continuaban creciendo y sus seguidores se multiplicaban, Pilato se encontró luchando contra una inquietud interna que ni el poder de Roma ni su autoridad como gobernador podían sofocar. En los días posteriores a la crucifixión de Jesús, Poncio Pilato se encontraba inmerso en una soledad que ni el poder ni el prestigio podían aliviar. A pesar de seguir gobernando Judea, su espíritu estaba cada vez más perturbado por los eventos recientes. Las noches se volvieron más largas y los días, más opacos. En su mente, las imágenes de la crucifixión se repetían constantemente, la multitud clamando por la muerte de Jesús, los ojos serenos de aquel hombre en el juicio, y el eco de las palabras de su esposa advirtiéndole que no se involucrara en el asunto de aquel justo. Pilato, acostumbrado a tomar decisiones duras y a lidiar con el caos político, se encontraba ahora ante un dilema mucho más profundo, un conflicto moral y espiritual. Aunque su poder como gobernador seguía intacto, en su interior comenzó a sentir que había perdido algo mucho más valioso, la certeza de su propia justicia. Mientras reflexionaba sobre lo que había sucedido, empezó a preguntarse si la historia lo recordaría como un tirano, un hombre que permitió que un inocente fuera crucificado por conveniencia política. El silencio de Roma sólo acrecentaba su incertidumbre. La falta de dirección desde el emperador Tiberio le dejaba sin respaldo, y mientras los rumores sobre la resurrección de Jesús continuaban esparciéndose, Pilato empezó a darse cuenta de que el legado de aquel hombre no se había desvanecido con su muerte. Por el contrario, parecía crecer con cada día que pasaba. La figura de Jesús, quien inicialmente había sido percibido como un simple predicador, ahora tomaba proporciones mucho más grandes. Pilato observaba, desde la distancia, como el movimiento alrededor de Jesús no sólo persistía, sino que cobraba fuerza. Más personas hablaban de sus enseñanzas, de los milagros que realizó y de su resurrección. El nombre de Jesús, lejos de desaparecer, resonaba más fuerte que nunca, y esto causaba que Pilato se sintiera aún más confundido. ¿Cómo era posible que alguien a quien había condenado lograra trascender la muerte, no sólo en cuerpo, sino en espíritu e influencia? La lucha interna de Pilato se centraba en su concepto de justicia. Había vivido su vida siguiendo las leyes romanas, administrando justicia en nombre del imperio. Para él, la justicia siempre había sido una cuestión de mantener el orden y la autoridad de Roma. Sin embargo, la crucifixión de Jesús le hizo cuestionar si esas leyes eran realmente justas en todos los casos. Pilato sabía que Jesús no era culpable de los crímenes que se le imputaban. De hecho, lo había declarado inocente en su propio juicio. Pero la presión política, la turba enfurecida y el temor a un levantamiento lo empujaron a tomar la decisión de condenarlo. Ahora, en la soledad de sus pensamientos, se preguntaba si había traicionado su propio sentido de justicia al ceder ante esas presiones. Más aún, la idea de que Jesús pudiera haber sido divino comenzó a rondar en su mente. Pilato no era un hombre religioso en el sentido tradicional, pero los eventos que siguieron a la muerte de Jesús le dejaron con más preguntas que respuestas. ¿Y si Jesús realmente era más que un simple hombre? ¿Y si, de alguna manera, había condenado a un ser enviado por los dioses, o peor aún, por el único Dios que los judíos adoraban? Esta incertidumbre se convirtió en una carga que Pilato no podía ignorar. A medida que pasaban los días, Pilato se dio cuenta de que, independientemente de lo que él creyera, el legado de Jesús continuaría creciendo. La figura de Jesús se convertía en algo mucho más grande que un juicio político o una ejecución. Había trascendido las barreras de la muerte, y su influencia se extendía de una manera que Pilato jamás había previsto. Esto hizo que el gobernador reflexionara sobre el verdadero significado de la justicia y su propio papel en la historia. Quizás, después de todo, había algo más grande en juego que las leyes y los intereses de Roma. En su soledad, Pilato se preguntaba si la historia lo recordaría como el hombre que condenó a un inocente o como alguien que fue parte de un plan mucho mayor. ¿Era posible que su papel, por pequeño que pareciera en ese momento, estuviera destinado a ser recordado por siglos? Al final de todo, Pilato se enfrentaba a una pregunta fundamental. ¿Había actuado como un servidor del imperio o como un instrumento del destino divino? ¿Crees que Pilato fue consciente de su papel en un plan más grande o simplemente se dejó llevar por las circunstancias? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte tus pensamientos sobre este dilema. La historia de Poncio Pilato no terminó con la crucifixión de Jesús. Aunque su rol fue breve en el relato bíblico, su impacto perduró a lo largo de los siglos. La carta que envió a Roma, aunque envuelta en el misterio, refleja el conflicto de un hombre atrapado entre el deber político y su conciencia moral. El nombre de Pilato ha quedado indeleblemente asociado con la crucifixión de Jesús, y su decisión de ceder ante las presiones externas sigue siendo un punto de reflexión para creyentes y estudiosos. A lo largo de los siglos, la carta de Pilato ha sido objeto de debate y especulación. Aunque no se conserva ningún documento oficial de su autoría, la figura de Pilato ha sido estudiada y reinterpretada en distintos contextos históricos. Se le ha visto como un símbolo de la injusticia de un sistema legal manipulado por el miedo y la conveniencia política. Su papel en el juicio y crucifixión de Jesús se ha convertido en una lección sobre cómo las decisiones humanas, aunque aparentemente pequeñas o circunstanciales, pueden tener repercusiones enormes e impensadas. Para los lectores y espectadores contemporáneos, la historia de Pilato ofrece valiosas lecciones morales y espirituales. A través de su relato, podemos reflexionar sobre el dilema entre la responsabilidad personal y las presiones externas. Pilato, aunque gobernador con gran poder, se dejó llevar por el miedo al desorden y la política, renunciando a su propia convicción de la inocencia de Jesús. En nuestra vida cotidiana, muchas veces enfrentamos situaciones donde el juicio y la justicia se ponen a prueba. Nos mantenemos fieles a nuestros principios, o nos dejamos arrastrar por la opinión de la multitud o el temor al conflicto. El legado de Jesús, que Pilato intentó detener con una simple condena, trascendió la historia humana. El poder de sus enseñanzas y su resurrección, según los relatos cristianos, continúan influyendo en millones de personas alrededor del mundo. Pilato no pudo prever el impacto que su decisión tendría en la posteridad, pero su historia nos recuerda que cada acción, cada juicio, tiene el potencial de cambiar el curso de la historia. Al reflexionar sobre la historia de Pilato y su carta, queda claro que el juicio, la justicia y la verdad son cuestiones que trascienden el tiempo. Nos toca a nosotros aprender de su dilema y preguntarnos, ¿qué decisiones estamos tomando hoy que podrían tener un impacto duradero en nuestra vida y en la vida de los demás? Si te ha interesado este relato sobre Poncio Pilato y su papel en la crucifixión de Jesús, te invitamos a suscribirte, comentar y compartir este vídeo. ¿Qué opinas sobre la decisión de Pilato? ¿Crees que tuvo otra opción? Comparte tus ideas en los comentarios. Queremos saber tu opinión.